Me dice la oscilación y el periódico que A es igual a menos 90 metros partido al cuadrado cuando X es igual a 0,1 metros. Es que yo le daba los vasos que lo ponía así. Bueno, la velocidad es, si la aceleración es. Entonces, si te escribas, tú puedes escribir que la aceleración es menos V doble por X. Lo veo, porque tú tienes aquí X. Entonces, en este ejercicio, te pides la aceleración anterior. Pero puedes calcular, bueno, porque tienes A, que es menos 90, y tienes X que es 0,1. Se lo ponen 15 y 2. ¡Ja, ja! Entonces, si te pides la aceleración anterior, te pides la aceleración anterior. Entonces, si te pides la aceleración anterior. Cuando X es igual a menos 10 y F es 5. Entonces, yo creo que esto ya es otra ejercicio. Es igual a total. Lo único que te piden es. Sí, pero está bastante independiente. También en esta fórmula, se dice. La aceleración, la aceleración cuando X es igual a menos 10 y F es igual a 5. Si F es igual a 5. La aceleración cuando X es igual a menos 0,1 y F es igual a 5. Si F es igual a 5. Una vez 9, 2 pi por la frecuencia. Así que 9 pi sería 10 pi. Y si 9 pi es 10 pi. Te queda que la aceleración es menos 10 pi por 1 cuadrado. Por X, te pides un que es menos 0,1. Te queda, 100 pi cuadrado por 0,1. La aceleración sería 10 pi cuadrado. el periodo de la elongación y la expresión de la aceleración es igual a menos 2x es decir, si la expresión de la aceleración es menos 2x, quiere decir que uno es cuadrado y la amplitud 0,1 la amplitud 0,1 la expresión sería la amplitud por el seno dv doble